¿Quieres saber cómo va la intención de voto para la alcaldía de Pereira? Le contamos. De acuerdo con la más reciente encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría en Alianza con el Tiempo y CMI, la contienda electoral para saber quién será el próximo alcalde o alcaldesa a la capital de Risaralda se aprieta. Esto ya que los candidatos Mauricio Salazar y Michael Lopera comandan la intención de voto en un empate técnico. Salazar obtuvo 28 puntos y Lopera 25. A estos lo siguen Reinaldo Steven Cárdenas Espinosa con 11%, Marta Isabel Alzatín Capié con 8% y en los últimos lugares quedaron Diana Janet Osorio Bernal con 4%, Oscar Cruz Ramírez con 3% y William Ospina Osorio con 1%. Por último, el voto en blanco y la opción ninguno obtuvieron 4% y el no sabe o no responde quedó con 12%. ¿Quieres saber cómo va la intención de voto en otras capitales del país? Síganos en eltiempo.com